Vive la fiesta de la moda en Fashion Week 2016 en C.B.G. Señora, vamos a ver todo lo que ocurrió en este fabuloso evento de la moda. Bella y señora se encuentra en el stand de Fashion Week de A1 con una alianza estratégica. Bienvenida, querida, a nuestro programa, Irania, la directora general de la revista A1. Hola Soraya, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá con nosotros en el stand. De verdad que muy contentos con esta alianza contigo y tu programa, ya que bueno, definitivamente que es un programa A1. Y bueno, felices de tenerte en nuestra revista, nuestra edición de octubre-noviembre especial de moda y novias, en donde contamos con el espectacular reportaje que nos hiciste acerca de la pollera panameña. Bellísima, así que de verdad que bueno, muy contentos de estar acá en Fashion Week contigo. Ay, excelente y muchos éxitos, Irania. Gracias, Soraya. Gracias a todos por seguirnos. Nos encontramos con Bella y señora en Fashion Week. Aquí tenemos la oportunidad de conocer a Marilín Pataro, que nos va a estar hablando un poquito acerca de su nueva colección de joyas. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, le estoy presentando hoy la colección que saqué para esta Navidad. Son inspiradas a la flor nacional, patrimonio nacional de Panamá, que es la Orquídea del Espíritu Santo. Muy bien, Omar, cuéntame, ¿cuáles son las últimas tendencias en lo que es maquillaje y peinado? Porque tú eres excelente para eso. ¿Qué hay de moda para el Fashion Week? Ahorita la moda es bien diversa. Como sabrás, el maquillaje está de moda, también los peinados, cabellos sueltos. Yo opto siempre por una versatilidad porque para cada mujer hay una necesidad. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la Galería de Costa Rica con esta estupenda diseñadora, Concepción Miranda. ¿Cómo estás? Cuéntanos acerca de las propuestas que has traído este año para Fashion Week. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos demasiado felices. La propuesta se trata sobre raíces. Es nuestra primera colección resort. Y lo que queremos resaltar es el arte, el colorido, lo tropical que tiene Costa Rica y Panamá. Y la alianza que estamos haciendo por exponer la moda y los diseñadores a nivel internacional. ¡Ay, excelente! Y me encantó en particular estas carteras súper lindas. Y mira esto divino, mi favorita, espectacular. ¡Felicidades! Para finalizar Fashion Week 2016, Cebella y Señora se despide luciendo este t-shirt de Rubén Blaise. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cebella y Señora. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!